¡MÚSICA! Hipólito Mejía Domínguez fue el presidente de las repúblicas que le abrió las puertas a la multinacional brasileña. Le adjudicó, mediante licitación a Odebrecht y la empresa dominicana Amina, construir por 161 millones de dólares el acueducto de la línea noroeste. Para eso, revocó el contrato que ya tenía la también compañía brasileña Andrade Gutiérrez. Otra obra que adjudicó, sin licitación y sin contraparte dominicana a Odebrecht, fue la construcción de la hidroeléctrica Pinalito por 131 millones de dólares. A su salida del gobierno, en el 2004, ambas obras quedaron inconclusas. Leonel Fernández es quien asume la presidencia de la república a la salida de Hipólito. Le dio 14 obras a la empresa brasileña y sus consorciados dominicanos, por un monto de 2.219 millones de dólares. Las obras que adjudicó Fernández entre el 2004 y el 2012 son Ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste, Hidroeléctrica Palomino, Acueducto Samaná y Hermanas Mirabal, Corredor Duarte, Autopista El Coral, Carretera El Río Jarabacoa, Carretera Cazavito Constanza, Rehabilitación Carretera Cazavito Constanza, Corredor Ecológico Pontezuela, Carretera Bávaro Sabana de la Mar, Boulevard Turístico del Este, Conexión Norte-Sur, Carretera Piedra Blanca, Cruce Ocoa y Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Jigüey y Aguacate. ¿Cómo fue posible? Cuando Fernández asumió el poder, dio continuidad a las obras dejadas por Hipólito Mejía y alegando un supuesto déficit presupuestal, se hizo la tercera adenda del Acueducto Línea Noroeste para sacar del proyecto la construcción de las obras complementarias. Más adelante, se firma sin licitación el contrato de ampliación del Acueducto de la Línea Noroeste por 79 millones de dólares. Mediante una adenda, el costo aumentó a 88 millones. La Administración Fernández no fue la única responsable de los sobrecostos. En la presidencia de Danilo Medina, se hicieron pagos por 113 millones de dólares, monto no contemplado en los contratos ni en las adendas. Junto a Ingeniería Estrella, Odebrecht construyó el Corredor Duarte. El contrato inicial fue de 163 millones de dólares, pero mediante tres adendas y un contrato adicional, donde se incluyó la construcción de un túnel hacia la Universidad Autónoma de Santo Domingo, su costo fue aumentado a 293 millones. El 10 de agosto del 2010, se declara de urgencia la rehabilitación de la carretera Río Jarabacoa. Y ese mismo día, se firma contrato con Odebrecht, sin contraparte dominicana, por 71 millones de dólares, pero mediante adendas, terminó costando 100 millones. En el marco de esta investigación, constatamos que la compañía extranjera rehabilitó la hidroeléctrica Jigüey y Aguacate por 19 millones de dólares. El contrato fue sin licitación y amparado en un decreto de declaratoria de emergencia emitido cuatro años atrás, o sea, en el 2007. Su costo inicial era de 10 millones de dólares. La suerte de la gigante brasileña siguió. Obtuvo contratos por 2.027 millones de dólares, pero durante la ejecución de esas obras, más las dejadas por Lionel, se hicieron adendas que aumentaron 742 millones de dólares a los montos iniciales. Además de pagar 113 millones de dólares no contemplados en los contratos de la autovía electoral, la Administración Medina Sánchez aumentó 70 millones de dólares a los 298 millones presupuestados inicialmente para la carretera Sibao Sur, cuya construcción fue adjudicada al consorcio integrado por Norberto Odebrecht y la constructora RISEC y asociados. De igual modo, hizo una adenda de 104 millones de dólares a los 265 que estaban destinados para la carretera Bávaro-Sabana de la Mar, otorgado al consorcio integrado por Odebrecht y Sinercon. De igual modo, aumentó 19 millones de dólares al Boulevard Turístico del Este, construido por Odebrecht y RISEC. Los precios de los proyectos Corredor Ecológico Ponte Suela y Conexión Norte-Sur adjudicados a Odebrecht e Ingeniería Estrella no han variado. Medina Sánchez le adjudicó sin licitación a Odebrecht y la constructora JM construir la carretera San Pedro La Romana. Ese proyecto lo tenía la Compañía Concesionaria Dominicana de Autopistas, Codaxa, pero el Estado rescindió el contrato. Por esa decisión, República Dominicana fue condenada en un tribunal arbitral. El costo inicial de la obra era de 82 millones de dólares, pero terminó constando 104. Junto a Ingeniería Estrella, ganó la licitación para la construcción de la termoeléctrica Punta Catalina. El contrato fue de 1.945 millones de dólares. El consorcio exigió un pago adicional de 708 millones. Ante el escándalo estallado por los sobornos y sobrecostos, el Estado se negó a pagar ese monto, razón por la cual el consorcio interpuso una demanda ante un tribunal arbitral. El gobierno decidió darle 336 millones de dólares. Hasta tanto concluya el arbitraje internacional. En 10 febles, la cosa como es. Muy buenos días, muy buenos días. Gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, que corresponde a esta semana, iniciando una nueva semana. Una servidora Edith Febles con ustedes a partir de este momento. Agradezco a la gente que está en Tele Radio América, 45 o 12, dependiendo su señal de cable. A los que están, por supuesto, por nuestras redes sociales. Y de modo muy particular, muy peculiar, a los que están en el canal de YouTube y que ya están comentando el contenido. Quiero sumar los comentarios de ustedes, así que pueden hacerlo. Hoy vamos a destinar buena parte de este programa a mirar lo que pasó en ese proyecto para que los dominicanos y dominicanas tengan una idea. Por montos que no estaban consignados originalmente en lo presupuestado a Odebrecht, este país se le pagó más de 2 mil millones de dólares. 2 mil millones de dólares, señores. La gente cuando escucha que Odebrecht pagó sobornos, parece que es que Odebrecht se sacó el dinero de su bolsillo. No, lo pagó usted, lo pagaron sus hijos, lo pagarán sus nietos. Es dinero que pagó este país y en muchos casos se comprometió en deuda para hacerlo. Por eso, en el día de hoy, hemos querido recuperar un poco la memoria de lo que ha sido esta constructora en República Dominicana y para ello nos acompaña alguien que durante poco más de un año estuvo haciendo un proceso de investigación para el periódico Diario Libre. Me refiero a la periodista Ogla Enesia. Con ella estaré conversando cuando vuelva de esta pausa. Después de esa pausa y después de conversar con Ogla, también conversaré en la mañana de hoy con Farideh Raful. Ella se ha presentado como candidata a senadora por el Partido Revolucionario Moderno, pero ha sido una de las voces más frontales y permanentes en mirar y en debatir todo lo que ha ocurrido con Punta Catalina. Un proyecto que, como ven y como saben, finalmente se ha denunciado pagos de dinero por la izquierda y por esa estructura que Odebrecht tenía, que ellos mismos dijeron que era la estructura de sobornos. Hacemos el cambio y regresamos de una vez. Gracias por ver el video.